Bueno, hoy se ha despertado un día algo lluvioso, que hacía falta agua, pero vamos, yo como estoy trabajando en la terraza, no puedo dormir, voy a ver si escapa, si no me voy a casa. Ay, 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 que... Y a esta familia le canto, y estos fandangos manchegos, yo a esta familia le canto, pa' no olvidar las raíces, que fueron nuestros abuelos, y ese Bernardo Carpuela, y la abuela Sacramento. ¡Ole, ole y ole! Sin desmerecer a los demás abuelos de la otra parte, como por ejemplo en nuestro caso a Tomás Ramírez, y a la Petra a la nena, los panairillos creo que le decían. Abuelos, abuelos, pares y tíos, de los buenos manantiales se forman los grandes ríos. ¡Ole, ole y ole! ¡Hasta luego, Lucas!